Desafía las leyes del gráfico ¿Por qué estás ahí esperando a la de la ventana? Ratoncito Pérez Abre, 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 abre ¡Tortazos van y tortazos vienen! Este tío va a subir Y me tenía que tocar doble de disco ¿Pero qué está pasando? Pero si esto no pasa desde hace 10 años ¿Cuánta vida tenías, tío? ¿Cuánto vida tenías sinvergüenza? Te merecías morir, tío No me lo puedo creer Me estoy acordando de todo según va pasando Aquí había una disco ¡Mira esto! Y ahora voy a buscar el loot y ganó la partida Mira, como gane esto Ya le podéis dar un me gusta a este vídeo Como en la copa de un pin Como vale Espérate que me estoy spameando Sin rodeos Sin intros Bueno, acabáis de ver en el mapa Evidentemente no es la primera partida Pero sí va a ser la primera win Tampoco tengo ni idea de si vaya a serlo Pero lo vamos a intentar Me he metido en Ranked, señores He probado un poquito el nuevo capítulo Que de nuevo no tiene nada Porque estamos literalmente en los orígenes de Fortnite Volvemos a estar en Fortnite OG capítulo 1, tío ¡Qué locura! Mirad los colores, por favor Gracias a todo el mundo que usa el código Magic Por cierto, voy a estar sorteando un pase de batalla Con todos los niveles Como veis arriba las kills están censuradas Como siempre Y quien adivine las kills Si lo pongo en los comentarios correctamente Entra en el sorteo para ganar el pase de batalla Con todos los niveles Espérate porque tengo un tío arriba Seguramente tiene escopeta Me voy a pirar un poquito Mirad los colores, mirad todo De verdad Estaba, o sea He intentado entrar a Fortnite el primerito Pero no me dejaba Entonces estaba viendo un par de directos Y es verdad, tío Estaba viendo a Mongrel jugar Y literalmente decía algo con lo que concuerdo No vas a piquearme, ¿no? Bueno Vamos a dar un poco la vuelta Estamos en señoría de la sal O sea, quiero llegar a señoría de la sal Solo que voy a hacerlo de forma inteligente No voy a ir a saco Porque si vas a saco Pillas Y venimos aquí a ganar la primera victoria Porque esto es lo más importante Están todos los streamers, como os digo Intentando sacar la primera victoria Y no es fácil Porque de alguna manera Como hay 4 millones de personas jugando Pues el matchmaking está más estricto que nunca Y es complicado Pero bueno El tema está en que los colores El juego y todo Él decía En Mongrel y yo pienso lo mismo Que de alguna forma Hacen que el juego sea divertido O sea, esto Solo esto que estamos viendo ahora Ya hace que el juego vuelva a ser divertido Versus el mapa nuevo Que es como que está Maldecido, tío Es como, ¿por qué? Simplemente La estructura de un mapa Y los colores Hacen que sea Más aburrido, tío Y a lo mejor es pronto Para decir esto Porque es el primer día Pero no lo creo, tío Porque ha sido Volver a jugar esto, tío Y es como una nostalgia Que recorre tu cuerpo Muy extraña Mira las máquinas despendedoras, tío A ver qué me da Espérate ¡Oh, Dios! Nos han engañado No, ahora fuera de coñas, eh Nos han engañado con esto muy fuerte Mirad el diseño de esta escopeta, tío Incluso se ve La parte de abajo del cañón El segundo cañón Se ve súper pequeño Cuando en la imagen Que nos han dado De teaser Y de pista Y de trailer Se ve claramente Que es la versión antigua O sea, nos han engañado Literalmente Yo no sé por qué hacen estas cosas, tío O sea, esta es la única parte Que no comprendo del capítulo, tío O sea, vosotros lo veis normal En plan Esta escopeta que tengo ahora mismo Nunca estuvo en este mapa O sea El rifle de caza, sí Las granadas explosivas estas Que no son tan buenas Como las que luego sacaron También El francotirador que llevo También Todo es igual que en este capítulo era Tal cual Sin embargo La escopeta que yo llevo Nunca estuvo en este capítulo ¿Por qué han puesto esta? Porque les da la gana, tío Hay cosas que no entiendo, tío No sé si alguien lo entiende Pero bueno Quitando eso Mirad el diseño artístico de todo, tío Tengo que subir un vídeo Si le dais mucho apoyo a este Con los gráficos en 4K Para ver cómo se ve, eh Pero el diseño artístico Es exactamente el mismo, tío Y es lo que os digo Hace que se sienta todo muy No sé, como Ya no nostálgico Se siente uno como cómodo, tío En este tipo de dibujado ¿Sabes? Entonces esto Gran parte tuvo de éxito Forran gracias a esto Os lo digo yo Os lo digo yo Me voy a enchufar el bidón Magic, ¿vas a jugar como un ratón A los alrededores todo el rato? No Lo que pasa Es que si queremos ganar Hay que jugar estratégicamente Entonces ahora Ya está Ya he hecho la parte estratégica Y ahora ya Voy a lo loco O sea, literalmente me vais a ver Haciendo trickshot No voy a coña, eh O sea, voy a ir a saco Si muero he muerto El punto está en que Hay muy poco Muy pocos recursos de curación Muy pocos, muy pocos En plan, no hay minis No hay escudos Entonces ya que me ha tocado un bidón Que no es que me haya tocado Es que lo he buscado yo Dando vueltas por todo el mapa Aquí hay construcción A ver si va a haber un tío aquí cerca No creo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hacer trickshot, señores Hemos vuelto Vuelve Magic Código Magic en la tienda de Fortnite Uy, que te enchufo en la cabeza, amigo mío Espérate, porque vamos a hacer locuras, eh Vamos a hacer locuras Atentos, trickshot Primer trickshot Uy, justo no te he visto, tío Te lo iba a enchufar, eh Te lo digo ¿Cómo no le he dado eso? Vale Me estoy viniendo arriba Y esta gente no es del todo mala, ¿sabes? No son como los de antes Que le hacía un trickshot Pero cómo ha saltado por arriba Increíble Brinco ha metido, ¿no? Madre Y ahora viene otro disparo, al menos Efectivamente Efectivo Wonder Estamos muertos No, no, no Aquí no se muere, eh Espérate, recargo esto Y hago otro trickshot Que me da igual, que me da igual Que hemos vuelto, tío Que mira, mira la skin que llevo Mira, 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 mira ¡Pimba! ¡Ay! Bueno, ¿estás blanco? O sea, que me voy a... Bueno, estoy muerto, eh Me voy a cargar a uno Y el otro me va a matar, ya verás Lo estoy... Lo estoy prediciendo Estoy muerto, eh Señores, estoy haciendo el don't up En realidad me está saliendo bien No sé por qué Mira, mira, mira Es ahora Pero es ahora ¿Por qué viene por mí solo? No por el otro, ¿vale? Este me lo cargo yo Y el otro se carga ahora Venga El trenecito chuchu Y me dan otro bidón Un chuchuch Es verdad Lo llamábamos chuchuch Esto Lo llamábamos chuchuch Ay, no, qué recuerdos, tío De verdad Me vais a ver a lo largo del vídeo Llorar, en realidad No llorar, no, pero casi, tío Es que hay muchos recuerdos aquí, tío Muchas cosas que... Tío, de verdad Hay mucha gente que no lo entenderá, tío Pero este juego era otro, tío ¿Sabes qué va a pasar? Que ahora nos vamos a dar cuenta De que efectivamente Estos colores y tal Hacen que el juego sea más divertido Pues yo lo llevo diciendo mucho tiempo Los colores, los verdes Que sean más verdes, más claros Y habrá gente que No haya jugado el capítulo 1 originalmente Experimente esto ahora Y diga Fortnite acaba de cambiar A mejor, ¿sabes? Dirán en plan Se ve todo diferente y raro Pero me gusta Mientras que los que jugábamos Hace 5 años Pues sencillamente Lo estamos recordando A nivel nostálgico Pero habrá gente que esté Experimentando esto por primera vez Y estoy seguro De que estáis diciendo Esto es la polla ¿Por qué lo es? Porque es más simple Porque de esto se trata Fortnite Lo que pasa es que Fortnite Ha ido evolucionando En muchos sentidos muy bien Y en otros Se la piló a la cabeza Entonces yo pienso que A partir de ahora Se pueden venir cosas muy chatadas Me gustará ver Que pasa el día 3 de diciembre Dudo muchísimo Que volvamos a un capítulo A un mapa Estilo el que teníamos hasta ahora Lo dudo mucho Viendo el éxito que va a tener esto Lo dudo mucho Vale, disculpad ahí Tenía que confirmar Que se está grabando todo Porque evidentemente Primer día de la temporada Cambian también los drivers He tenido que actualizar los drivers El Fortnite cambia La forma en la que procesa todo Y para tener buenos FPS Como veis Los tengo limitados Porque antes he jugado Estaba como jugando a 1000 FPS Y luego la grabación Se veía como recortada Entonces tengo que asegurarme De que funciona Creo que limitándolos Es más que suficiente Bueno, cero de ping también Es que volvemos Con todo ¿Os acordáis que mis primeros videos Literalmente que se me dieron A conocer en el canal Eran jugando cero de ping? O sea En este mapa cero de ping Madre de Dios Tío, que nostalgia Ya os dije Ya os dije Os dije y os digo Las dos cosas a la vez Que Fortnite Tiene esa calidad nostálgica Que nos puede nublar un poco el juicio Y hacer pensar que todo era mejor Y ya está Lo que pasa es que ahora Después de 5 años Pues obviamente Las sensaciones son positivas Casi en su totalidad Voy a decir en su totalidad Pero no Oye, yo puedo farmear esto, ¿no? Pues ya está Me llevo esto en lugar del kit Sí, porque Está como bugueado, tío De verdad, ¿eh? El mapa Bueno, no sé si está bugueado O es que entonces Ya funcionaba así Pero literalmente No hay escudos No hay vida Por todo el mapa O sea, es raro la verdad Pero bueno Aunque no haya vida Mira, aquí hay un cofre Lo que sí es verdad Es que Pues nada Yo me acuerdo de ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? ¿Dos bidones? Si no está dando vida a nadie Os lo juro No me lo puedo pillar Me tiró un triple Quería salir volando Con el bidón en la mano Aquí como si estuviera Necesitado una película Y luego me he despertado Pero sí es verdad, tío Que iba a decir justamente Que Fortnite a veces me escucha Y justo abro un cofre Un cofre raro Espérate, espérate, espérate Porque no sé si es bueno o no No sé si es bueno o no No, en realidad no aparece Son dos, son dos, son dos Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, tortazo por aquí Te abro así Dorito, dorito va Dorito viene Lo siento mucho, eh Sé que, la verdad Esto es una spaz dorada No, no Es una spaz dorada Estoy flipando Estoy alucinando Pero, pero esta gente ¿De dónde sacan las cosas, tío? Vamos a buscar el chuchuch, tío Vamos a buscar el chuchuch Porque quiero llevarme un chuchuch Dámelo Dámelo Dame un chuchuchito Bueno El loot que llevo es muy bueno, eh Es decir O sea Prácticamente el mejor loot Que podría pedir ahora mismo Así que Lo único que podría pedir Son más tiros Es que encima tenemos Los mentores Es que no sé, no sé Chicos, perdonadme si estoy muy nostálgico Tío, voy a hacer la de la rata absoluta Voy a dejar el bidón ahí escondido Que nadie lo tenga Y me llevo minis Porque algo me dice Que haciendo trickshots por aquí y por allí Me voy a llevar algún tortazo Y me va a rentar Tomarme minis rápido Antes que un bidón Espérate que ese tío está ahí Y se viene posiblemente El primer trickshot Cuidado que Magic se acerca La presa No me escucha No tiene cascos No tiene cascos No tiene cascos No tiene cascos ¡Pam! ¡Oh! No le he dado ¿Le he dado? Creo que no le he dado Creo que no Creo que no A lo mejor le he dado Yo diría que no Yo diría que le he rentado con la escopeta Y ya está Bueno, no pasa nada ¿Alguien me ha disparado de lejos? Me ha aparecido Madre mía, tío Trampas Trampas en el juego otra vez ¿Qué estamos viviendo, señores? ¿Le podéis dar un me gusta al vídeo? Pero no se le puede dar más de un me gusta No podemos volver a jugar todo Nos metemos una partida a 100 personas Me estoy motivando No estoy viniendo arriba Puede ser Es el primer día Es normal que esté motivado Pero es que Esta es mi época ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Yo aquí hacía trickshops ¿Me entiendes? ¿No? Tío, me callo ya, tío Qué pesado Yo aquí en mi tiempo hacía trickshops Te lo prometo Espérate, espérate Porque el tío este si me sigue No, no me sigue Vale Pues ahora vamos a hacer la de la rata absoluta Tengo 6 minis Me meto aquí Me enchufo un bidón Y continuamos con la partida Vale ¡Wow! Estoy como nervioso en realidad O sea Estaba nervioso por ver qué iba a pasar Pero ahora estoy nervioso por mi partida Individualmente Y esto no me pasaba desde literalmente hace 5 años O sea Estar nervioso por una partida, tío Estar nervioso por Por hacerlo bien Esto es muy hardcore, tío De verdad Bueno Que no nos nublen el juicio, eh Solo podemos usar las PAS Porque usar esa PAM Eso es estar en contra del orden cronológico de las cosas, eh Esa PAM salió en el capítulo 2 Que me acuerdo yo En este mapa nunca estuvo Y la que llevo ahora no se llama PAM, eh Que he visto algún filtrador en Twitter, tío Que le llama PAM a esto Pero ¿Dónde estamos, tío? Esto es las PAS De toda la vida Así que... Bueno, si especificas PAM legendaria Te lo puedo comprar Aunque me joda un poco Pero es que hay gente que le llama la PAM La... No, la escopeta corredera Tengo que encontrar Eh, eh, eh Quieto, quieto Cárate, quieto Cárate, quieto Cárate, quieto Madre mía, tío Mirad esta zona Es que ¿Sabéis qué pasa? Que según voy entrando a distintas zonas Estoy desbloqueando recuerdos, tío Os lo prometo O sea, estoy desbloqueando momentos En los que aquí pasó algo Yo creo que eso tiene que ver con el diseño de mapas, ¿no? Sí, porque Yo siempre he alegado que la nostalgia Hace que borres las partes malas de una época Entonces la recuerdas mejor de lo que realmente fue Sin embargo Esto de estar pasando por una parte del mapa Y decir Tortazo a este Increíble, tortazo le he dado sin mirar He hecho la del Ronaldinho, eh Esto de que esté pasando por aquí Y se me vayan desbloqueando jugadas Concretas De partidas concretas ¿No creéis? ¿No creéis que tiene que ver con...? Hubiese molado, hubiese sido más rápido Me voy a acercar, le voy a matar rápido, tío Sí, porque se ha llevado una kill Y yo le he pegado un tortazo Creo que al que le he pegado Literalmente es el que ha ganado el bombi1 O sea que a lo mejor es bueno, ¿no? Porque para cargarse un tío con un tortazo que le he dado yo Dudo que le haya dado tiempo a gelearse Ya no tiempo Es que no hay healing No hay healing ¡Me meto! ¡Hostia, tiene buen ping, vale! Tiene buen ping No me ha dejado meterme Desafío a las leyes del grado A veces ahí estáis quedando A la de la ventana Ratoncito Pérez Abre, 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 abre ¡Tortazos van y tortazos vienen, señores! Como revienta las pás por el amor de Dios ¡Qué tortazos da! Y encima este tenía de todo también, eh Aquí la gente va a chetar Uy, pues sí, tiene healing, eh La gente lo encuentra, eh, como sea Bueno, recordemos que llevo unas pás doradas Porque me he cargado a alguien que tenía unas pás doradas ¿Pero de qué tienes unas pás doradas, colega? ¿De dónde las sacas? Bueno, yo pienso que No, ahora no, no, mentira, mentira Dentro de 5 años vas al capítulo 4 Y no te volverán tantas jugadas a la cabeza Como me están volviendo ahora Yo creo que eso tiene que ver con el diseño de mapas Con el diseño de mapas Con cómo se ven los colores Algo así tiene que ser Que te desbloquee justo como ocurrió aquí algo Y que no está pasando en los otros mapas, tío Como os digo, estaba escuchando a Mongra Que decía que estaba como Los mapas nuevos están como maldecidos Tienen una maldición Y no son divertidos Porque el mapa está bien pensado Las armas son buenas Está todo bien pensado Pero no es divertido Este mapa, que fue el que la rompió en Fortnite Da buena vibra Y es divertido No hay más O sea, ¿por qué? Yo no lo sé Porque yo no sé Porque no sé No, me estoy inventando la canción, la verdad Pero es que estoy muy motivado Pero tengo que matar a la gente también, ¿sabes? No suelo cantar aquí hoy No suelo cantar Entonces tengo que hacer así Subo por aquí Me ha hecho un puerto Como ha saltado Madre mía Es como ha pasado antes Meten unos brincos bloque Ni una cobaya Ni una cobaya ¿Dónde se ha metido? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Spiderman, bro? Ven aquí Ven aquí Sin vergüenza ¿Qué satisfacción da matar a la gente? Sencillamente con una R No sé si es por el sonido No sé si es por los números Mira, este sonido que acaba de sonar es nuevo, ¿ves? Esto es a lo que me refería Que no volviera a ser exactamente como antes Que sea como un poco un mix Que sea todo igual que antes Pero que haya un mix de, por ejemplo Pues eso, mejoras Yo ahora lo que estoy viendo es que en esta época A lo mejor no estaba lanzaventosa Sino que salió más tarde Puede ser, ¿verdad? Pero lo está haciendo mucho más divertido Entonces se lo han pensado bien Me gusta Vale, este tío va a subir Y me tenía que tocar doble disco Pero, ¿qué está pasando? Pero si esto no pasaba desde hace 10 años ¿Qué es esto? Tortazos Tortazos limpios Así de limpios Con una escopeta legendaria Esto no pasaba, tío Esto no pasaba desde hace mucho, eh Con una spas Ahora, ahora se ve la satisfacción Ahora se ve por qué tantos OGs jodemos con Con que la spas vuelva A quitar 200 Quite tanto Sea tan buena Ahora se entiende, ¿verdad que sí? O sea, la satisfacción que acaba de dar ese tortazo ¿Me vas a decir que te la puede dar una Havok, bro? Por supuestísimo que no Aunque quite 200 Que es la última que hemos tenido recientemente Que quite 200 La satisfacción es la mitad Tengo trampas, eh Me tengo que acordar de usar las trampas, tío Bueno Tenemos kills Bastantes Me voy a reposicionar Me voy a reposicionar bien Sabéis que estoy regalando un pase de batalla Con todos los niveles A quien adivide las kills Así que Lo voy a sortear ya, eh Porque si lo sortío a final de mes Como suelo hacerlo Además lo voy a grabar Voy a enseñar cómo lo regalo, tío Porque No, es que Si lo regalo a final de mes no tiene sentido Porque el pase acaba de salir Entonces lo voy a regalar ahora Pero tenéis que contar las kills del vídeo Y adivinarlas, eh Es importante Y voy a hacer el sorteo ya Con los comentarios de este vídeo solo Lo voy a esperar a que pille Mañana Mañana El sorteo que pille comentarios Espérate porque le hago un triple edit a este tío Madre mía Cómo estamos Pero que ese tortazo Qué injusto Qué injusto Qué injusto Qué injusto Ahí metió como un conguito Ahí metió como un conguito El coletas este Magic Lleva gorro ¿Y qué? Debajo lleva coletas, tío He lo visto Vamos a aprovechar Tío, mira, mira, mira Cómo trepamos Cómo saltamos Trickshot Pam Tengo ganas de hacer trickshots, eh Vale, después de esta me dedico a hacer trickshots, tío Quiero ganarla, pero Ya, ya, ya Quedamos muy pocos O sea, eso sí lo podéis ver Están censuradas las kills Que no os diré cuántas llevo Que no son pocas, eh Entonces por eso estaba Justamente estaba diciendo esto por esto Esto por esto Aquello por aquello Tengo pocas Tengo bastantes kills, perdón Para lo que es la partida que ha sido Entonces Me puedo permitir jugar un poco más tryhard Porque los que quedan Aún me queda Bueno El que ha hecho el doble edit ese rápido Le he enchufado en la boca Pero desde que fuera decentillo Pero aún me queda el típico tryhard Que igual a mi nivel en la partida, eh Tiene que estar todavía Es que no sé qué coger Porque lo que llevo ya es muy chetado, tío Ah, es que se ha metido ahí dentro, eh Espérate porque se ha quedado en un cubo Y eso es muy poco inteligente Sabiendo que tengo que lanzar granadas, eh Eso no es algo que deberías de hacer tú, eh Porque si empiezo a hacer así Tú te crees que construyendo Uy Madre mía A lo mejor sí, eh Porque con lo mal que disparo, tío Tú te crees que construyendo puedes evitar Pero esto, esto Destroza más rápido De lo que tú puedes construir Y encima luego te dejo ahí Te pones Madre mía, ha paniqueado, eh Ha paniqueado Ese cohetazo ha sido de capítulo 1, eh Que lo hubiese hecho yo en la época, tío En plan, me están disparando Y ya me enfado y tiro un cohete Porque eso no ha tenido ningún sentido, tío ¿A dónde iba ese cohete y por qué? Pues por culo paniqueo Pero no pasa nada, eh Porque, repito Este era yo hace un tiempo Aquí, además Vale, vamos a decir una cosa Me están empezando a temblar la mano No me gusta No me gusta, eh ¿Este tío puede ser bueno? No, en realidad no Le vamos a hacer un trickshot Vamos a hacer así Atentos Pim, pam, pum Bocadillo de arduo Ok, para no dispares con un flanco, por favor Te tengo que hacer un clip Déjate, déjate ¿Dónde está? Es que Vale, es bueno Me estoy flipando Me estoy flipando y es bueno, eh Me estoy flipando Y me ha tocado el típico Monkey Madre mía, tú Plus Vale, sí es bueno, sí es bueno Ok Me tenía que tocar uno Obviamente Vale, casi me vuelan la cabeza De que lo sepáis Pero a veces no te la vuelan Y es suficiente como para que puedas 39 Le he quitado ahí, eh Cuidado porque la spas es tradicionera Igual que le quitas 200 Le quitas 39 Si no le disparas bien, eh Cuidado que te confías Y luego no es buena Estoy viendo un arbusto correr Señores, hemos vuelto Ahora sí que acabamos de volver Ahora sí que acabamos de volver Un arbusto corriendo Aunque quedamos 3 Y nada más Y encima vais para ir a mí No me dispares, eh No me dispares, por favor No me dispares ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando? ¿Dónde voy? Me están focuseando los dos un poco Me voy un poquito Por aquí Uff No me acuerdo de usar el lanzamento sas Han pasado 5 años Perdonadme, la verdad 5 años, tío No sé usar El lanzamento sas no es usarlo ¿Por qué no sé usarlo? Vale, tranquilos, tranquilos Está todo bien, está todo controlado No lo parece Pero es que no tiene que parecerlo Tiene que serlo Tiene que estar bajo control Lo parecer que está bajo control Entonces Ha usado una grieta Eso no es bueno Porque tengo un montañote encima Vale, tengo que subir Mira, ahí viene Va a subir, eh Va a intentar subir ¿La grieta sube tanto? Sí, ¿no? Ha subido Oh, Dios Joder Me está quitando Para no llevar unas pas, eh Llevo unas pas Y no lo estoy machacando, eh Esto me está dejando un poco Buah, tío Es que el tío controla, tío Es que no falla ni un escopetazo El escopetazo que le doy El escopetazo que me enchufa, tío Aquí no está fallando ni él ni yo Lo único que está fallando Es la vida Estoy un poco nervioso Va, tengo que reconocerlo un poquito, tío Pero esto es bueno No es malo, ¿no? Después de cinco años Sentir nervios por un juego otra vez Eso es volver a vivirlo Esto es otra experiencia otra vez, ¿no? ¿Cómo lo veis? Vale, tengo que vigilar que el El del arbusto es el que me preocupa, eh Fuera de coñas, tío El del arbusto es el que sale de repente Míralo Es que ¿pa' qué hablo, tío? ¿Pero yo pa' qué cojones digo nada, tío? ¿Yo para qué hablo? ¿Abro la boca? No, 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 no Me va a gastar todos los mats Espera, menos mal El otro no ha venido Me voy Que no me dispare por arriba Que no me meta una colleja Es lo único que pido Por favor, no quiero escuchar un collejote Con un franco desde atrás Porque el tío tenía el franco este de Madre mía, me he quitado toda la vida Espérate, ¿esto es la disco? No me lo puedo creer Me estoy acordando de todo Según va pasando Aquí había una disco Mira esto ¡Ja, ja, ja! Señores, tío Hemos vuelto, tío Han vuelto los Oji's, tío Hemos vuelto a las andabas Esto es una época rara, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Disfrutadlo, tío Disfrutadlo Disfrutémoslo Que son 30 días, tío Mira, mira, mira Que me han regalado aquí Por suerte El que es bueno Ahí no ha jugado muy inteligentemente Y en lugar de venir a por mi asaco Que estoy literalmente Prácticamente muerto Si gano esto Esto sería muy épico, ¿eh? Mirad mi vida Y voy a buscar aquí Como un roedor que soy Las restas y las sobras A ver si hay algo Pero no, no veo, ¿eh? Mira, ahí hay loot A ver qué hay Las cards y cosas Pero ahora no necesito eso, tío Mirad mi loot Es perfecto Solo que necesito vida ¿Dónde hay vida? Esto es que de verdad, ¿eh? Parezco literalmente ratatúil Por aquí buscando, tío Mira, mira, mira A ver si hay un poco de comida o algo O alguna Alguna sobra, tío Pero no veo, ¿eh? No veo, mira, mira Es que no hay loot O sea, no hay healing En este capítulo Hay muy poco Pero es que realmente no había antes Eso es verdad, ¿eh? Eso lo hacía todo mucho más difícil La gente era muy mala Pero luego no había healing Entonces Esto es como la naturaleza, ¿no? Un oso grizzly A veces no se pega con otro oso grizzly Sencillamente porque Sabiendo que aunque gane Si se le parte una pierna Va a morir Porque en la naturaleza Va a morir No va a poder sobrevivir Entonces se lo piensan mucho, ¿no? Los animales en la naturaleza Sí, me he visto un documental de lados ¿Qué pasa? El problema es que aquí pasa lo mismo O sea La gente no era tan buena como ahora Pero como hay tan pocos recursos Por muy malo que sea el otro Como te quite un poco de vida Te puede joder la partida perfectamente Entonces creas como un balance diferente Y hace que el juego sea más divertido En otro aspecto, ¿sabes? Es otra forma de vivir el juego Madre mía, ¿para qué digo nada? Pero, ¿por qué estoy todo el rato? Es que claro Comentar un vídeo y jugar no es lo mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, jugar una partida ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar de aires Vamos a ir por aquí Un segundito Voy a hacer así Tengo que ganar la altura así o así Mira mi vida Y que haya, por favor Loot aquí dentro de esta casa Vale, tenemos que subir Hay que gastar mate Da igual Prefiero quedarme sin mat Que sin vida Prefiero quedarme sin mat Que perder la partida, la verdad Vale El tío debe estar por abajo Allí, ojo que hay allí Ojo que ahí puede haber luz Ojo que ahí puede haber luz Señores Necesito healing Por favor Un poco de vida No hay nada Mira esto, tío Un portafor Estamos de vuelta ¿Dónde está Ninja? Que venga Que bestia, que venga Ninja ahora, eh Fuera de coñas, tío Están ahí jugando de una construcción Ahora hay mucho Mucho niño, tío De literalmente 10 años Que antes veía Fortnite Bueno, no lo creo, ¿no? Hace 5 años Con 5 años no lo sé yo Pero bueno Que ahora se cargaría la Ninja A mí A los mejores de antes Ahora Bueno, ha cambiado la escena, eh La verdad que ha cambiado Un triple 8 Ahora no sé ni si te lo hace Ninja, eh Fuera coñas Pero aquí hay mucho niño ahora mismo Que te hace Quintuple 8 O sea, que cuidadito Cuidadito con la situación Que parece Parece que hayamos vuelto Pero no del todo, eh No es igual que antes Vale Quiero hacer esto Ahora, el mapa Estoy dentro, perfecto Me gusta Me gusta lo que veo Vale, parece un torneo esto, eh Estoy nervioso Fuera de coñas, tío Qué locura Qué barbaridad, tío Bueno, pues van a ir actualizando esto Claramente, ¿no? Entonces irán sacando Irán sacando aviones Y cosas que vivimos en su momento Creo que la Deagle está Pero es que estoy Veis como mi mente Voy a ir a por el drop, eh La tengo que jugar Espero que no haya nadie, tío De verdad Estos tres están jugando O sea, somos tres Pues ellos dos están jugando igual que yo, tío Como ratones de colalajas La Deagle la comparo mucho con el avión ¡Epa! ¿Qué hay aquí? Tío Vamos, no me ha visto No estoy calculando bien este arma tampoco, eh Mira que era mi arma favorita prácticamente Junto a la Deagle No se ha saltado eso ¿Cómo lo le he matado? ¿Cómo lo le he matado? ¿Cómo lo le he matado? Se ha saltado el disparo En HD Cuidado, eh Cuidado Así Pin Pam Tapo Uff No me la quiero jugar, eh No sé dónde está el otro Va a empezar a spamearnos Nos va a matar a los dos, eh Yo solo Qué buena Qué buena Qué buena Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo ¡Pam! ¡No! ¿Cómo le doy en el cuerpo? Nada, hay que practicar mucho, eh Hay que practicar mucho aquí, eh Señores Hemos vuelto, pero hay que practicar Hemos vuelto, pero hay que practicar Abre, no te descojones a abrir Espérate ¿Qué pasó ahí? Bro, cómo lo he matado, tío Pero cuánta vida tenías, tío Con todo Tenías sinvergüenza Te merecías morir, tío Con toda la vida que has tenido Y lo mal que lo has fugado, tío Te merecías que te matara y ya está Y ahora voy a buscar el loot Y ganó la partida Mira, como gane esto Ya le podéis dar un me gusta a este vídeo Como en la copa de un pin, ¿no? Como gane Espérate que me estoy spameando Rápidamente dame el chuchuch ¿Me da tiempo? Ni de coña me da tiempo de tomar el chuchuchuch Pero yo tengo fe Ante todo tengo fe Me lo voy a tomar Me voy a ir volando En realidad, no Tranquilos Espérate Cojo la grieta ¿Puedo coger la grieta y el...? A ver No puedo, tío No sé hacerlo Antes se podía Bueno, me voy Vale Ojo, ojo, ojo La casa está adentro, ¿eh? Mi portaforto está por aquí Me meto a la casa Me meto a la casa Tenemos que coger la posición Y ganamos esta partida De verdad, señores Se puede venir Se puede venir la primera victoria ¿De verdad, tío? Ay, ay, ay Que estoy temblando un poco Aún me acuerdo Cuando empecé a hacer directos Que me temblaba la cámara Porque tenía la sensibilidad súper alta Y la gente se pensó Que dejé de temblar Pero en realidad Yo sigo temblando Lo que pasa es que Tengo la sensibilidad baja Y no se nota A menos que tiemble Una partida normal Pero en esta quizás sí En esta puede ser que En esta puede ser Que haya un cierto grado De nerviosismo 35-70 Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Estoy jugando como un ratón Estoy jugando como un ratón El tío este No me puede disparar ¿Sabéis por qué? Porque tiene la cola Que le está tapando la cara, tío Eso ha quedado raro Pero bueno, me entendéis Espera, vamos a hacer Vamos a ganar la partida Vamos a hacer un trickshot ¡Toma! Estoy fallando, tíos Que no debería de fallar Cuidado porque si me meto Dentro del cubo Y hacemos una cosa rara Me puede matar Le quito desde aquí 84 Está craqueado 35 en blanco, señores Vamos a ganar la partida No me lo puedo creer Volvemos al 2018 Un saludo Que hago Pin Am Fua, encima tiene buen ping Hasta el último, tío Tiene buen ping Hasta el último Vamos a hacer una cosa, señores Abrimos aquí Reemplazamos Abrimos Ponemos rampa Se lo ha desconectado el mando Vámonos Le ha dado un Harry, tío El tío ha dicho Mira, ya no puedo más con esta tensión Y yo lo entiendo Porque me ha pasado lo mismo a mí Me ha pasado lo mismo a mí No sé ni construir Vamos a hacer un triple edit Hacemos así Pim pa pum Código Magic Nos vemos en el siguiente vídeo Let's go Ahora sí que sí, chavales Let's go A ver, espérate, espérate No voy a mostrar las kills Pero sí quiero ver el rango que me han dado A ver qué rango me han dado A ver el rango Continuar ¿Se van a ver las kills? ¿O se va a ver solo el rango? ¿Se van a ver las kills? ¿O se va a ver solo el rango? ¿Se van a ver las kills? Accediendo a los resultados Por favor, dame Se está tardando más de lo previsto Esto está más bugueado, señores Hay mucha cola Disfrutad de Fortnite Dadle me gusta Suscribíos Volvemos a saco con vídeo diario Esto está bugueado No pasa nada Nos vemos Let's go